Bienvenidos. En esta ocasión les traigo un top de 5 ilusiones ópticas. Trataré de engañar un poco a tu mente. Solo escucha mi voz, y sigue los pasos. Espero que te guste este video. Iniciamos. Ilusión, número 1. Empezamos. Simplemente centra tu mirada en el recuadro rojo del centro. No dejes de verlo hasta que yo te lo indique. Ahora. Observa la habitación en donde te encuentres. Si la ilusión hizo efecto en tu cerebro, deberás ver las imágenes con un poco de movimiento. Increíble. Ilusión, número 2. Pon atención. En los cuatro puntos que se encuentran en el centro de la imagen, y no desvíes la mirada hasta que yo te lo indique. Iniciamos. Iniciamos. Ilusión, número 2. Ahora, desvía la mirada a la pared fijándola en un punto. Verás un semicírculo con alguien especial dentro de él. Déjame en los comentarios si viste algo. Ilusión, número 3. Checa esta ilusión. Observa el punto negro, durante 30 segundos, y no despegues la vista de él. Iniciamos. Ahora he quitado el color, y apuesto que sigues viéndola con color. Te aseguro que no es edición del video de parte mía. Regresa al video un poco y verás que todo lo hizo tu mente. Observa durante 20 segundos, el punto rojo del centro de la siguiente imagen. Yo te diré cuando hagas el siguiente paso. Iniciamos. Ahora, voltea a ver el techo, y parpadea varias veces. Se ve genial. En esta ilusión, fija tu mirada en el centro de la espiral, y no la desvies para nada, yo te avisaré para el siguiente paso. Iniciamos. Iniciamos. Gracias por ver el video. Ahora observa un objeto, y fíjate en lo que sucede. Es increíble el poder engañar a tu propia mente. Fue increíble este viaje mental. Ojalá, que te haya gustado este video. Recuerda compartirlo y suscribirte a mi canal. Sin más por el momento, gracias, atentamente. Tony Ruiz Gracias por ver el video.